Vamos a dividir la pantalla en dos partes en nuestro navegador Microsoft Edge. Abrimos nuestro navegador, para poder dividir en dos pantallas. Y seleccionar la ventana que queremos que se vea. Luego que tenemos nuestra ventana abierta. Seleccionamos la que queremos que se ponga en forma dividida. Y haremos clic donde dice pantalla dividida en la parte superior de nuestro navegador. Nos mostrará todas las ventanas que tenemos abiertas en el navegador. Y vamos a seleccionar la ventana que queremos para la pantalla dividida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.